El Adiós Fénico. La decisión que tomo es por él, porque pienso en ello y porque lo amo muchísimo. Un aplauso fuerte para Nicole. No queda más que agregar que solamente brindarle un aplauso fuerte y sabes cuánto cariño hay por toda la familia de Corazón Serrano. Y qué mejor que mi último evento haya sido acá, bajo Piura, que es como mi segundo hogar. Nicole, sabes que se te quiere muchísimo. Gracias por ello. También los quiero mucho y los voy a extrañar bastante a todititos. De aquí te vamos a ver en tu matrimonio, sabemos que sí. Y pues nada, esperamos de verdad reencontrarnos pronto. Y que esas lágrimas sabemos que son de emoción y son de cariño y que todos lo compartimos. Nicole, se te quiere y un aplauso fuerte para Daria. Gracias. Se seguís gritando, seguís tomando. La pieza continúa y no ríe, porque se le contesta más con nosotros.